De acuerdo al leccionario de la Real Academia Española, el concepto de lavado se refiere a la acción y efecto de lavar, siendo lavar un verbo consistente en limpiar, purificar, quitar un defecto, mancha o descrédito. El lavado de dinero o blanqueado es una excepción utilizada para llamar a la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que pudieron haber sido obtenidos de manera ilícita y tiene como fin que el dinero así obtenido se refleje como el producto de alguna actividad económica o financiera conforme a derecho y así pueda circular dentro del sistema financiero. Hablamos entonces de disfraz monetario. El Senado de la República, en la intención de contrarrestar estas actividades y abatir a la delincuencia organizada que tanto ha lacerado a nuestro país, en el mes de octubre del año pasado aprobó la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida coloquialmente como Ley contra el Lavado de Dinero. Con la citada ley se pretende que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República puedan monitorear actividades vulnerables para detectar operaciones sospechosas en compra y venta de bienes muebles e inmuebles, en el que pueden infiltrarse el crimen organizado. Además obliga a diversos entes privados como lo son contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros, a informar a las autoridades federales sobre operaciones que deban estar sujetas a supervisión, tales como juegos y sorteos, cuando rebasen montos de 40 mil pesos, la emisión de tarjetas prepagadas por 50 mil pesos o más, la comercialización de metales preciosos por 100 mil pesos, obras de arte por 300 mil pesos, autos por 400 mil pesos, blindajes por 300 mil pesos, servicios notariales por 500 mil pesos y donativos por 200 mil pesos, entre otros. Según diversos datos, en México la renta de operaciones ilícitas oscila entre 12 y 14 mil millones de dólares al año, por lo que de aplicarse a cabalidad representaría un debilitamiento considerable a la delincuencia organizada. Es de hacer mención que nuestro país se mueve en grandes cantidades de dinero en efectivo y no precisamente de procedencia ilícita, sino con el afán de no pagar impuestos. Por lo que es importante identificar aquellas actividades con montos elevados provenientes de actividades legales y no legales, ya que con la ya próxima entrada en vigor de la misma, los abogados no estamos exentos de dichas obligaciones. Muchas gracias.